¡Hola! Desde Pudicati 33 años de historia Aquí está Los cuatro mil Hizo historia Llamada Así fue Desde que todo partido Está comenzando para esto Esta es mi historia Así fue Hola, hola, buenas noches Aquí estamos otra vez Vamos con la manito arriba Mente el pastor y salida Buenas noches hoy Buenas noches hoy Arriba la manito Arriba la manito Y la palma hasta arriba Arriba, arriba Y seguiremos Hosti con mi chicas Un, dos, tres Mucho Vamos a grabar Todos en BRUSA Dame cervecita, dame cervecita, dame cervecita, yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Dame cervecita, dame cervecita, yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Dame cervecita, dame cervecita, dame cervecita, dame cervecita, yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Dame cervecita, dame cervecita, yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Quiero beber cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Quiero beber cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Y el señor cantinero, el señor cantinero, ¿quién traiga más cerveza para qué? Quiero borracharte. Cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Quiero beber cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Cervecita porque estoy desesperado, quiero beber cervecita para emborracharte. Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con su cercano Y por ella no Adolorido del corazón Este dolor, este dolor Y ese cantor Este dolor, este dolor Este dolor, este dolor Pero ella no cuidará Arriba la marito, arriba la marito Es lo que suene, es lo que suene Es lo que suene, es lo que suene Es lo que suene, es lo que suene ¡Vamos a la cita! ¡Son éxitos, son éxitos! ¡Bueno, hoy! ¡Bueno, hoy! ¡Bueno, hoy! ¿Qué es eso? ¡Sigue los recuerdos! ¡Y más de 30 años han sonado, ¿no? ¡Ale a todas ellas! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Buena noche ya no había por la entrada, por la entrada, por la noche pensando! ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto ¡Bueno, esto me pasa tan solo por quererte tanto! ¡Mamá me lo dijo una vez! ¡Hijo, no te casé! ¡Y ahora me dice que hubo bien! ¡Tú te buscaste! ¡Mamita! ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera, si me pides que trabaje? ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Ale a todas ellas! ¡Voy a volver a trabajar con el trabajo! ¡Tonta! ¡Mamita! ¡Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto! ¡Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto! ¡Mamá me lo dijo una vez! ¡Mamá me lo dijo una vez! ¡Vejor no te casé! ¡Y ahora me dice tú, ¿no? ¡Vejos! ¡Te lo buscaste! ¡Mira Juan sorry! ¡Fueblo hasta arriba! ¡Amigo Mario Mario Mario! ¡Ayye! ¡Y eso! Y en la vida, en la vida hay amores que matan, o no, no, claro que sí, seguro que sí, jajaja Se la sabe, dice, estamos hablando mal, y no es la primera vez, sin ella no sé, sin ella no sé, sin ella no sé Es tan difícil que luchara, por su manera de ser, si ella me tiene aquí, y no la puedo entender Si hay amores que matan, si hay cariños que mueren, lo quisieras saber por culo los músculos y los pies Si hay amores que matan, sentimientos que tienen, me pregunto por qué no se puede dejar Si no me cante a mal, y las palmas se arruinan Al fondo de las palmas se me ven Si hay amores que matan, y hay cariños que cruelen Yo quisiera saber por qué no los buscan si me los quieren Si hay amores que matan, se fíjense Si hay amores que matan, y hay cariños que cruelen Y si no me cante a mal Y tu corazón para recordar este éxito, y sigue tu corazón Dice Una vez me confesé, mi amor recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a ti también Ahora queda bueno ver, me piden sin cesar Que un video pasará bien ¿Qué tal si tú ganan así? Y yo volvemos a ganar A ser igual que ayer no son Y a ser igual que ayer no son Y a ser igual que ayer no son Anan aquí, caro, esta vida, anan aquí, no solo por tu amor. Y las palmas al río, palmas al río, palmas al río. Por esa nota que dejaste al partido. Y esto, para el corazón. Y las palmas al río, palmas al río. ¡Epa! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Adiós, adiós, Satanita. No quiero llanto ni reproches, olvidame mejor. Quiero que seamos amigos. Así decía la nota que dejaste ayer. Al leer la nota, yo enloquecí, por tu querer, por tu querer. Me busqué a quien tiene lecho de amor, y no te conté, y no te conté. Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito. Arriba, ahí dice. Al leer la nota, yo enloquecí, por tu querer, por tu querer. Me busqué a quien tiene lecho de amor, y no te conté, y no te conté. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¡Arriba,�! Aquí está la canción. Ay amor, como te quiero Pero yo creo Y eso va Para todas las regalinas Y enamoradas Así como tú Así como tú Dicen En tu pueblo tengo yo El cielo es un lado tu sabor Tienes sabor, tus ojos tengo luz Te lujo, hay un lado tu pasador Te va a dar la boca de tu cara Te vienes en el viento Y yo ya, yo ya tomo Tu boca, tu boca, tu boca Y tu boca, tu boca, tu boca Y yo ya tomo Y yo ya tomo Tú, en todo lo que amaré Y por eso me amaré Siento, con maldad Voy al vento del corazón Y en tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos y calor Del sol en tus ojos tengo luz Te lujo, hay un lado y más sabor Y yo ya tomo Y yo ya tomo Y yo ya tomo Y yo ya tomo Tu boca, tu pelo por tu brazo Por tus ojos y luego Por tu olor que va a ser amor Arte a tu ojos y después doos Y yo ya tomo Y tú ya tomo En el fondo, la mano arriba, la mano arriba Estamos de fiesta, chiquillos Y con casual Dice ¿Qué es lo que pasó? Como tú Necesitas una gente Como tú Como tú, mi amor Solamente tú Si no, dice Ha pasado tanto tiempo Sin saber de ti Te busqué por todas partes Donde he He tratado de olvidarte Y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé Vivir sin ti Yo recuerdo Aquel verano en que te conocí En las cosas que te dije Y que sentí Cada día En la distancia Solo pienso en ti Desde entonces Ya no sé vivir sin ti Como tú Como tú Necesito un alguien como tú Como tú Como tú Desesperadamente de alguien Como tú Como tú Desesperadamente de alguien Como tú Como tú Como tú Y esto va, ahora el corazón Como tú, amor 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 Amor Como tú, amor 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 Amor